En las noticias económicas continúa el incremento en los precios de la canasta básica alimentaria, así como se registra el incremento en el precio de las verduras. A esto se suma el de la gasolina. Mónica Bando nos tienen los detalles. Mónica, te escuchamos. Gracias William. Tuvo un incremento de 0.62% en la inflación mensual para junio, el cual destacan algunos alimentos que estuvieron incidiendo para que continúe incrementando los precios, como es el caso del whisky, el maíz, las tortillas, frijol, energía eléctrica, entre otros. Eso nos está diciendo que se da un incremento de 0.43% en el precio de la libra, en el caso del whisky. Ustedes ahí tienen la variación relativa, ¿verdad? O sea, la variación porcentual en el caso del whisky. Pero vean, en el caso de las papas, incrementa 0.33% el precio de la libra, las tortillas, vean, 0.23%, frutas como el banano, 14%, el frijol negro, 15%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, para esta época, los productos tienden a escasear. Cuando vemos cuál fue el comportamiento del precio de la libra de maíz en junio de 2012, está en 0.39% positivo. Y para junio de 2013 está en 5.91% positivo. El ser positivo, los dos números en términos de un año, nos indica que lo que explica esa dinámica es puramente de orden estacional. Para este mes, la canasta de junio tuvo un valor de 2.829 quetzales, incrementando alrededor de 57 quetzales mensuales y 294.90 de forma interanual. Asimismo, la canasta vital alcanzó los 5.162.41 quetzales, con un incremento de 102 quetzales mensuales y alrededor de 538.14 de junio del año pasado a este junio. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Rafael Ovalle. Insalubres han sido declarados los rastros guatemaltecos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Afirman que estos no cumplen con las condiciones mínimas de higiene.